Donde nació la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y de sed Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia y lo ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural La cordura dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo No, 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 no ¡Gracias! Y escoges un tema, quieres decir algo, quieres decir algo a través del tema que estás diciendo y aunque la vez pasada era muy con fuerza, como dice Risto, esta vez ha mostrado, disculpe, pero estoy muy emocionada, una dulzura y una maturidad con tus palabras, madurez, disculpáis. Yo te agradezco mucho de ser parte de mi equipo y pienso que eres un artista listo para empezar un percurso gigante. Te quiero mucho, muchas gracias. Y espero seguir a tu lado mucho tiempo.